Música Hermanos y familia Manajordán, Dios les bendiga, mi nombre es Gloria Betancur, para los que aún no me conocen De antemano sabemos que los amigos católicos aborrecerán este video Pues te trae las pruebas más grandes de que el mismo diablo tergiversó la doctrina de Cristo desde el inicio de la iglesia católica Eso hace muchos siglos Así mis amados hermanos que prepárense para darle las gracias a Dios por habernos sacado de ese lugar que aparenta mucha piedad Santidad con hombres vestidos de blanco, pero por dentro son algo totalmente diferente y lo vas a comprobar Comencemos con lo que expuso este artista, que después de analizar la oscura realidad que hay detrás de la fachada del Vaticano Y de la iglesia católica nos cuenta algo que nos deja sin palabras, no solo a nosotros los cristianos Sino a los católicos despiertos, que también son analíticos, pero que no tienen la fuerza ni la voluntad para alejarse de ese lugar Así no le encuentren respuesta a lo que expone este hombre, escuchemos Pero el Vaticano no es lo que crees Mira, esta es la pregunta, ¿qué es realmente el Vaticano? Tú ve al Vaticano, yo he estado varias veces porque soy artista y me fascina el arte Y yo ya decía, es extraño porque el gorro del Papa parece babilónico Claro, yo he investigado en las culturas antiguas, me gustan mucho Parece babilónico, está lleno de símbolos por todos lados, babilónicos y egipcios Pero esto no es contra lo que ha luchado siempre en cada religión O sea, aquí algo no me cuadra Ojo, no me quiero meter con los católicos, con las religiones, con nadie Yo te digo lo que observo en mi experiencia Yo respeto a todo el mundo, tengo amigos de todos los ámbitos Oye, cada uno que crea lo que quiera Lo que pasa es que yo puedo también investigar Yo soy una mente curiosa, científica, aunque no lo parezca Me gusta ver y si yo... Yo he cambiado de opinión y he pedido perdón, no tengo problema Entonces, yo analizo el Vaticano y digo Entonces empiezo a buscar gente que ha analizado más profundamente eso Y es pura Babilonia Todos los rituales, los símbolos son babilónicos La pregunta que les hacemos a los que nos puedan responder ¿Qué hacen todas estas figuras babilónicas y egipcias En un lugar que supuestamente es de Dios? ¿Qué hacen figuras de ciudades que fueron paganas? Que ofendieron tanto a Dios Que Dios las destruyó Como en el caso de Babilonia Pregúntate, ¿quién está detrás de todo esto? Esto te lo respondemos en un momento Pero ojo, esto no es lo más perturbador Lo más siniestro viene más adelante, en minutos Ahora, los que fueron católicos Saben que en esta religión Enseñaron a todos los fieles A echarse en la bendición Lo hemos visto Y muchos, alguna vez, lo practicamos Pero con lo que vas a ver Te vas a dar cuenta que la palabra tiene la razón Cuando nos dice Mi pueblo perece por falta de conocimiento Mira lo que significa echarse la bendición católica Impresionante, ¿verdad? Todo esto no es una casualidad Esto es un absurdo y perverso plan Que el diablo enseñó Para que todos los incautos Sin saber Practiquen este símbolo Ahora, por favor, les pido a los amigos católicos Que ven este video Respondan ¿Por qué ustedes no despiertan? Ya es tiempo de humillarse al verdadero Dios Y pedir que su santo espíritu Les muestre la verdad Pero desafortunadamente sabemos Que esto sucederá en muy pocas personas Porque estas prefieren seguir a los hombres Y sus mandamientos Que a lo que dice la palabra de Dios Y cuando digo esto Te lo digo con pruebas Porque prefieren enobedecer Estas absurdas enseñanzas Que va a dar esta mujer Que cree ciegamente lo que ella está enseñando Y que los indoctos Los ignorantes de la Biblia Van a creer con todo su corazón Escuchemos La señal de la Santa Cruz Cuando nos marcamos con la señal de la cruz Estamos diciendo Yo soy seguidor de Jesucristo Creo en Él Le pertenezco Cualquier momento Es buen momento Para hacer la señal de la cruz Esto es lo que hacemos Durante la liturgia de la Santa Misa Antes de la proclamación del Evangelio Quédate hasta el final Porque te voy a explicar su significado Por la señal de la Santa Cruz Significa la señal del amor de Jesús De su entrega hasta el extremo De morir por nosotros La catequesis señala Que esta cruz es para librarnos De pensamientos negativos De nuestros enemigos Significa que Dios nos libre De la soberbia Y el egoísmo Esta cruz es para que podamos Pronunciar mejores palabras Y evitarlas que hieren Señalan o dividen Líbranos Señor Dios nuestro Significa que a Dios De corazón Le hacemos esta petición Esta cruz es para que Nuestras acciones Y trabajo Se realicen Conforme a la palabra de Dios Siempre rechazando el mal Al hacerlo No lo hagas apresuradamente Pues parece que hicieran Garabatos O que te dan pena Hazlo con amor Y de manera consciente Entendiendo la importancia De esta poderosa oración Que nos libra de todo mal Hacer la señal de la cruz De esta manera Es verdaderamente Una oración profunda Que nos abre A las palabras de Cristo Nada Nada Absolutamente De lo que enseña Esta mujer Está en la Biblia Tan solo Son cosas que ella Aprendió de los hombres Y así está enseñando A los demás Que peligroso Es no estudiar La palabra de Dios Santiguarse Santiguarse Es lo que todos conocemos Como hacer la señal de la cruz Con mi mano derecha Y con la punta de los dedos Yo me toco la frente Me toco el vientre Me toco Bueno el estómago Puedo ser Pecho La parte como central Del tronco El hombro izquierdo Recuerden No es un espejo Es una cámara Hombro izquierdo Y hombro derecho Mientras digo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Una en la frente Hacemos Una en la boca Y una en el pecho Y una en el índice Como una cruz Y los otros tres dedos juntos Y hacemos Así que prepárate Toma tu Biblia Porque vas a saber claramente Por qué la Biblia Llama a este poder religioso Babilonia la Grande Ojo O la Gran Babilonia Identificada en Apocalipsis Capítulo 17 Versículo 18 Por lo tanto Esta mujer llamada Babilonia No es la Iglesia de Jesucristo Por supuesto Por supuesto que no Vivo entonces Uno de los siete ángeles Que tenían las siete copas Y habló conmigo Diciéndome Ven acá Y te mostraré La sentencia Contra la Gran Romera La que está sentada Sobre muchas aguas Con la cual Han fornicado Los reyes de la tierra Y los moradores Se han embriagado Con el vino De su fornicación Y me llevó En el espíritu Al desierto Y vi a una mujer Sentada sobre una bestia Escarlata Llena de nombres De blasfemia Que tenía siete cabezas Y diez cuernas Y la mujer Estaba vestida De púrpura Y escarlata Y adornada de oro De piedras preciosas Y de plazas Y ven en la mano En planes de oro Lleno de dominaciones Y de la inundicia De su fornicación Babilonia la Grande Es una iglesia apóstata Que ha martirizado Y aborrecido A los verdaderos Seguidores de Jesucristo Esta es la misma Identificada En el capítulo 17 Versículo 18 De Apocalipsis Hermanos ¿Acaso esto no es muy claro? Es que ¿Qué se puede esperar Del mandatario De esta religión? Que ni siquiera sabe Por qué Jesucristo Murió por nosotros Cuando a mí me hacen Una de estas preguntas Confieso con toda sinceridad No sé responder Pero usted estudió Teología Filosofía Pero no sé responder Hermanos Vuelvo y repito Demos la gloria Al Señor Que nos sacó De ese lugar Demosle la gloria Al Señor Porque cada día Nos confirma más Que estamos En el camino correcto Nosotros como cristianos Debemos perseverar En la verdad Y en la doctrina De Cristo Hermanos míos La verdad Se las hemos mostrado Aquí en Mana Jordán Ya depende De los amigos católicos Si quieren continuar Allí en este lugar Después de ver Esta reveladora verdad Bueno mis amados hermanos Hasta aquí el video Del día de hoy Por favor Estaré muy pendiente De tus comentarios Nos vemos prontamente Dios me los bendiga A todos Chao 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 chao